¡Suscríbete al canal! Gente de YouTube, ¿cómo están? Sean bienvenidos al canal de RobesNoVemens Bueno gente, pues aquí una vez más traéndoles contenido de gameplays En esta ocasión pues les traigo el juego de Black Squad al canal El juego se llama Black Squad, lo pueden encontrar en la tienda de Steam de manera gratuita Nada más escriben en la tienda Black Squad en la tienda de Steam y lo encuentran Y se lo instalan en su PC, está en forma de Free to Play, de manera gratuita Pues entonces mi gente, pues iniciamos con este gameplay Parecido al Counter Strike Ya es parecido al Counter Strike 2 El juego de Black Squad ¡Suscríbete al Counter Strike! ¡Suscríbete al Counter Strike! ¡Gracias! 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 Bueno gente vamos a buscar una partida. Ya tenemos listo, equipados los personajes, los armas y todo. Buscamos una partida, por ahí nos vamos a... a estas tres rayitas luego presionamos en combate rápido no en combate personalizado combate personalizado y pues aquí voy a encontrar todos los servidores de todos los países y pues yo voy a tener que seleccionar uno en modo demolición a ver voy a cancelar esto, a cancelar esto ok, me voy a unirme acá voy a entrar a ver, a ver, no hay poca persona ahí un modo demolición pues donde están jugando ok, me voy a unirme acá voy a jugar en wolf speeder modo demolición team close to the area i'm out i'm out i'm out i'm out F3, a ver, la F1, tengo la SR47, F2, la CRL, voy a sacar la F1, a ver, esta es la SR47. No puede ser una con franco, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Enemy contact! ¡Sniper! ¡Move forward! ¡Gracias! ¡Move, move, move! ¡Gracias! 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 Operator's down. Mission failed. I'm out. Tax reloading. Mapping. Reloading. I'm out. Tax reloading. F***. 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 Move forward. C-4-10. Contact. Tag reload. Enemy contact. Attack alpha point. Sniper. Enemy planted. C-4. Enemy planted. C-4. C-4. Mission failed. It was too hard. Matching. I'm out. I'm out. Attack reload. I'm out. I'm out. I'm out. I'm out. I'm out. Number three. Mane- C-4. 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 C-5. Mane- C-5. ¡Suscríbete! 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 ¡Misión de programación! ¡Vale a la graduación! ¡Más cerca! ¡Vale a la graduación! ¡Gracias! 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 ¡Sniper! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, pues espero que les haya gustado la partida de hoy día, si es así pues regalenme un buen like y una suscripción al canal que no vendría nada mal, ¿no? Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones. Pues nada más gente, llegamos a la parte final de este contenido y hasta la próxima. Chao, chao, cuídense. Gracias. 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 Gracias.